Nobuhiro Watsuki, creador del manga Rurouni Kenshi no Samurai X, fue detenido hace algunos años por posesión de material ilegal donde aparecían chicas menores de 15 años manteniendo relaciones íntimas. Finalmente fue liberado tras pagar una multa de 200.000 yenes. Pero en este video no me interesa hablar sobre lo fácil que es comprar la libertad en las sociedades capitalistas, ni mucho menos criticar la hipocresía moral de la sociedad japonesa, y hasta cierto punto también las occidentales, donde la sexualización de menores de edad está totalmente normalizada a pesar de ser incapaces de discernir y consentir. Lo importante en esta ocasión tiene que ver con su obra, más precisamente la nueva serie remasterizada mucho más fiel al manga que se prevé para este año. Noticia que, por supuesto, desató incontables críticas en el internet. ¿Deberíamos no ver la obra ni consumir nada relacionado con ella para no enriquecer a un delincuente? A partir de esta pregunta les hablaré sobre la disociación entre la obra y el artista. Pero antes de seguir les pido que se suscriban al canal y le den click a la campanita de todas las notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un video. También síganme en mis redes sociales cuyos enlaces se encuentran en la descripción. Y si lo desean pueden contribuir con el canal pagando una pequeña membresía o dando una donación a través del botón Supergracias. Y ahora sí, sin más que decir, continuemos con el video. Primero que nada vale destacar que separar en este caso un manga de su creador implica distinguir entre una persona y dos objetos de mercado. Si bien el manga es una expresión artística paraliteraria y por tanto parte de la cultura japonesa, en una sociedad capitalista como Japón también es una industria muy importante para su economía. En consecuencia, al menos del lado de la oferta, la obra perderá su valor artístico y se convertirá en una mercancía con valor de uso y de cambio, siendo este último el más importante. Asimismo, aun si el mangaka tiene cierta libertad creativa que le permite plasmar parte de sus ideas, pensamientos y emociones en la obra, al ser parte de la industria ya no es un artista como tal, sino un trabajador más que debe acatar las decisiones de la empresa. En otras palabras, transformará su talento en una mercancía que venderá a una industria capitalista a cambio de una pequeña parte de lo que su obra genere. El trabajador del capitalismo no es una persona per se, sino una mercancía más, un recurso productivo, un capital humano. Sus características personales como su nacionalidad, su nombre, su inclinación política, sus creencias religiosas, sus gustos, sus intereses, su familia, sus necesidades humanas, etc. no importan. Nadie es contratado por ser quien es, salvo que exista cierto acomodo, y ni siquiera así se garantiza el éxito en el mercado. Véase por ejemplo el fracaso de Samurai 8, aun con todas las ventajas dadas a Kishimoto por ser el creador de Naruto. Lo único importante en última instancia es lo que se produce, las ganancias que se genera y las necesidades económicas que satisface. En definitiva, se puede hacer una división ideal entre la persona y en este caso el mangaka. Nobuhiro Watsuki, por seguir con él, fue una persona, un hijo, un japonés y otras cosas más desde el instante en que llegó al mundo, pero se convirtió en mangaka y por ende en una figura pública tras la creación y el éxito de Rurouni Kenshin. La obra, a su vez, es un producto materialmente divisible de su creador. Al ver la serie o leer el manga, estamos presenciando una historia y a sus personajes. No nos importa su creador, su lugar de procedencia, el trabajo que hayan invertido quienes participaron en la producción y distribución del mismo, ni sus condiciones laborales, entre otras cosas. Solo vemos la obra porque nos gusta, y podemos hacerlo aún desconociendo todo su trasfondo. Además, la misma quedará aún cuando su creador muera, lo que prueba su separación con él. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el tema? Te preguntarás. Simple. Lo que es Nobuhiro Watsuki como persona es independiente de su profesión como mangaka y de Rurouni Kenshin como producto. Si se lo admira es por haber escrito una de las mejores series shonen de los 90, y ese reconocimiento lo merece aún a pesar de las cosas malas que haya hecho como persona, puesto que su profesión no tiene nada que ver con su esencia sino con sus capacidades, su formación en el arte del manga. La obra, a su vez, es la materialización de su talento y se la puede juzgar por todo lo que la compone sin ningún problema, así como podemos criticar la ropa que alguien usa sin apelar en ningún momento a quien la lleva puesta. Esta disociación se ve muy bien cuando las buenas acciones y virtudes de una persona no afectan en lo absoluto lo que pensamos sobre su trabajo. Ve a Seakazuki Takahashi, creador de Yu-Gi-Oh!, quien perdió la vida ahogándose tras intentar salvar a varias personas, y esa acción heroica no tiene nada que ver con su carrera de mangaka ni con su obra. ¿Pero por qué hay gente incapaz de hacerlo cuando aparece un componente negativo? El primer motivo es la idolatría, entendida como amor y admiración excesivos que se sienten por una persona o una cosa, así como una práctica religiosa en la que se rinde culto a un ídolo. La idolatría, pues, está ligada a la pasión, es decir, un sentimiento vehemente capaz de dominar la voluntad y perturbar la razón. Cuando se admira tanto a una persona, al punto de idealizarla y glorificarla como lo mejor que le ha pasado a tu vida, a tu país o al mundo, se la eleva a una condición casi divina y se termina olvidando que es tan humana como cualquiera. Véase a Maradona, considerado Dios por su talento en el fútbol, y a Messi, denominado como el Mesías. En consecuencia, cualquier error por mínimo que sea, y también cualquier discrepancia que se tenga con ella, será suficiente para que se te caiga un ídolo. Como dice el dicho, del amor al odio solo hay un paso. El otro motivo es el rechazo. En este caso, se odia a alguien por acciones directas o indirectas a su persona y no se le reconoce ningún aporte o virtud. El mejor ejemplo es Karl Marx, uno de los filósofos, economistas y sociólogos más importantes de la historia de la humanidad. El tipo desarrolló el materialismo histórico, es considerado uno de los padres de la sociología y a su vez, su obra célebre, El Capital, no solo explica el funcionamiento del sistema industrialista de su tiempo, sino que además de ella deriva el término capitalismo. Sus grandes aportes, sin embargo, les son negados por algunas personas por haber servido de influencia a las revoluciones socialistas que culminarían en el infame marxismo-leninismo. Todo esto a pesar de que Marx casi no habló del socialismo ni del comunismo en sus obras, las cuales se deshacen de elogios a la burguesía. Todo lo que sé es que no soy marxista, dijo de hecho. Yo no lo entiendo. Todo esto, creo yo, se debe a la influencia de la cultura liberal dominante y su idealismo inherente. Al centrarse tanto en el deber ser, es decir, en el cómo deberían de ser las cosas según la percepción subjetiva del individuo, se termina invisibilizando la realidad material en la que estamos inmersos, lo que es, creando así una idea de moral inquebrantable que les impide aceptar todo lo que no se condiga con su ideal. Así, la división entre lo que alguien es como persona y lo que es como profesional les resulta imposible, lo que termina afectando también a su obra. Para quien se guía por la subjetividad, es decir, las emociones y los sentimientos, reconocer el talento de Nobuhiro Watsuki como mangaka y disfrutar de su obra implica admirar a un delincuente. Una persona racional y objetiva, en cambio, podría ver Rurouni Kenshin y admirar al mangaka por su talento sin que ello le impida condenarlo por sus crímenes y repudiar sus actos. En conclusión, no se puede separar al arte del artista porque la obra es la materialización de dicha profesión. El artista es, a fin de cuentas, quien hace arte, pero sí se puede separar a la persona del artista, porque todo artista es una persona pero no toda persona es un artista. Además, para ser buen músico, escritor, dibujante, arquitecto, etc., no es necesario ser buena persona, porque el artista, deportista o profesional de cualquier campo lo es por disciplina, porque se formó y aprendió sobre su arte. Lo personal, en cambio, si bien en parte se ve influido por las experiencias de vida, es un rasgo esencial, es decir, será la esencia de cada persona lo que determinará cómo se exprese según el entorno. Lo que Nobujiro es como mangaka, por tanto, no tiene nada que ver con su parafilia ni con ningún rasgo de su personalidad. Así que no, no te hace mejor persona no querer ver la nueva serie ni tampoco deberías sentirte culpable por querer hacerlo. Y nada más, mis fieles, esto sería todo por el momento. Si les gustó, no se vayan sin dejarme su pulgar arriba, comentar, compartir el video y suscribirse al canal. Adiós, y nos estaremos viendo... muy pronto.